La Sala 1 de los Tribunales de Justicia en Pérez Celedón fue el escenario de una capacitación entre los facilitadores judiciales que tiene el Cantón en los diferentes distritos y el Servicio Nacional de Salud Animal. Es un esfuerzo que se ha venido haciendo en toda la región a partir de la puesta en comunicación entre el CONAMAC y los facilitadores judiciales y el SENASA. Básicamente para poder ampliar un poco más sobre lo que tiene que ver con el tema de bienestar animal y los temas que también impactan la parte de salud animal, entre otras cosas. Por su labor, los facilitadores judiciales tienen que ver distintos temas, sin dejar de lado a los animales. La capacitación buscó darles más herramientas sobre ese apartado. Un poco más de conocimiento, de alcance, de las implicaciones que podrían tener dentro de este campo y cómo esto pueden ser herramientas para que los facilitadores puedan abordar de mejor manera también algunas situaciones que tengan que ver con animales. Este tipo de capacitación ya se brindó en el resto de cantones de la región Brunca. En Corredores, en Puerto Jiménez, en Golfitos, en diferentes lugares se han venido haciendo, Buenos Aires por ejemplo, se han venido haciendo las mismas capacitaciones para poder brindarle como esas herramientas a las personas y poder inclusive también trabajar de mejor manera en conjunto temas que son del día a día. La comunicación entre SENASA y el grupo de facilitadores es otro elemento que destacaron dentro de esta capacitación. Sí, el poder brindarles un poco más de conocimiento, un poco más de herramientas en el tema y también las formas a través de las cuales pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y poder estar nosotros en contacto, saber quiénes son ellos, saber desde la institución con quiénes ellos pueden comunicarse también, pues podría abrir o facilitar aún más este tipo de abordaje de estos temas. Habrán otros temas que son mucho más complejos que evidentemente va a tener que atender SENASA o alguna de las otras instituciones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de situación que sea. Los facilitadores judiciales aprovecharon al máximo esta labor que une al CONAMAC y al SENASA.